Queríamos ganar, pero de cómo se puso el partido en su momento, creo que fue un premio de lo que hizo tu niño. Pregunto, lo dieron por... bueno, no, no es mi pregunta, la cambio. ¿Creíste vos, personalmente, que en algún momento el partido se perdía? No se perdía, pero se nos complicaba, porque en los clásicos puede dar la vuelta en cualquier momento, tanto Oriente como Blumen. En el 96, creo que además uno, como el profesionalismo, se va identificando con cada camiseta. He sido hincha de todos los equipos donde he jugado, pero ahora estoy en la otra vereda, y es en el club donde he ganado más títulos, donde he tenido mejores logros, y donde estoy viendo ahorita unos momentos muy dulces. Así que eso de hincha creo que se lo preguntaba a cualquier jugador. Se deja de ser hincha uno cuando se dedica a esto. No, y es correcto, es correcto. Gato, ¿qué pasó? Ahora sí, ¿qué pasó? La gente que por ahí no te conoce personalmente... Soy bravo. ¿Qué pasó con el Gato? Nada, solo que me sentí ofendido porque... ¿Qué fue lo que te ofendió, Gato? Que aleté, que aleté, porque yo creo que somos todos colegas de trabajo, de que nos debemos respetar dentro de la cancha, y ya fuera el hincha que se dedica a eso. Nosotros perdimos la final, nos hemos tenido que comer varias bromas, pero sin ningún problema, sin enojarse, a mí le hemos tomado con humor todo lo que ha pasado, porque eso hace lindo el fútbol, hace el clásico de Santa Cruz único, y me sentí ofendido de que un buen jugador, en el cual se lo nota que es un gran tipo, haga eso, siendo que iba 3-1, siendo que podían disfrutar de la fiesta de ahí para adelante, y bueno... El Gato no es calentón, no es bravo, pero esto te sacó de tus casillas, o sea, ¿fue tan fuerte la ofensa, Gato? Soy bravo, no creas, ya tengo 37 años, y cuando uno va creciendo, se vuelve más aburrido, así que menos tolerante, entonces... No me gustó, no me gustó más que todo, porque ya íbamos perdiendo 3-1, y ya al ver eso, me sacó de mis casillas, y ya no me paraba nadie. Más que una burla, ¿fue una ofensa? No, no me ofende, porque no me hace el saco, sino que por falta de respeto a la gente, o sea, si hiciste el gol, bueno, usted estaba llevando toda la gloria, debió disfrutarla, y después del partido, hacer lo que quiera, porque los jugadores tenemos derecho a hacer lo que querramos cuando termina el partido, subirnos a la malla, agarrar una bandera, pasarla por todas las tribunas, entonces, no era el momento, y creo que hoy día leí unas declaraciones de él, que reconocía, y bueno, ya queda ahí eso. Sabes que Aguirre es un buen tipo, de verdad, personalmente es un tipo sereno, es un tipo tranquilo, es bastante humilde, hay que decirlo, pero el clásico hizo que se calentara, y que de repente, el cerebro, no acompañe con lo que hace el cuerpo, ¿te das cuenta? No, seguro, porque a mí lo mismo pasó a mí, y además, hay que entenderlo, hace bastante tiempo que no jugaban, y bueno, hacer goles, que es lo más lindo para un jugador. Ahora, Gato, ¿por qué decidís vos, lo agarraste a puño a Aguirre? Se nota en las imágenes, se ven las imágenes, que vos intentás agarrarlo y darle puño, ¿por qué así, Gato? No, 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 quería ir a agarrarlo del Pogote nomás, fue ese rato, fue ese rato, es una reacción, es mi segunda expulsión en mi carrera, y justamente la primera fue contra Diastron, en una situación parecida, que fue pelea todo contra todo. Ahora, cuando Antequera te muestra, a la Roja, no te quedas ahí, sino que te vas a buscarlo a Aguirre, o sea, ¿no terminó el capítulo ahí, Gato? No, porque uno está a mil, está a mil, la verdad que quería seguir jugando, uno quiere, pensé que no me iba a expulsar, porque después voy y le reclamo, ¿por qué me expulsa? Si él no me había visto, me dijo que el cuarto árbitro le había comunicado, entonces me voy al cuarto árbitro, el cuarto árbitro me dice que él no dijo nada, pero, bueno, por lo menos hice ver lo que había hecho, porque no, no se habían percatado los árbitros, lo que había hecho Aguirre, entonces, ya está, me equivoqué, creo que no es bueno, por donde se lo mire, la reacción que tiene uno, pero son calenturas, sentimiento que uno tiene una camiseta que está defendiendo, igual, ya lo hice, y creo que si lo vuelve a hacer, lo vuelvo a hacer yo también, entonces, creo que un clásico, es una fiesta que hay que disfrutarla, creo que la disfrutamos todos, lástima que me fui expulsado con Aguirre, y ya, el que paga el pato que soy yo, que voy a estar seguramente, uno o dos partidos fuera. Gato, si tú dices me equivoqué, ¿implicaría eso pedir de repente, una disculpa o no? No, 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 no pides disculpas, a la gente, disculpar por el colchorno que se hizo, pero, yo defiendo mi camiseta, es como se entran a tu casa, entonces, creo que tiene que quedar ahí, nomás como anécdota, creo que también que Aguirre es sincero, cuando dice que se equivocó, y bueno, nos equivocamos todos, pero lo más importante, fue un clásico espectacular, y que la gente disfrutó, y eso, eso es lo que quiere la gente. Si tuvieras la oportunidad de conversar con Aguirre, y decirle, y conversar los dos, porque son colegas, son profesionales, como cuando yo me junto con otros, un colega periodista, hablamos de las cosas que nos pasan, más allá que nos peleemos, por la exclusividad, de las notas, pero después nos vemos, y somos amigos, si se da la oportunidad, para que la gente no se quede con la imagen, de que Aguirre, es ahora enemigo del gato, o el gato enemigo de Aguirre, como en su tiempo, fue Tucho enemigo de Leo, Leo enemigo de Tucho, o como siempre hubieron esas rivalidades, si hay la posibilidad, ustedes ambos se pedirían disculpas, por... No, ahí quedó nomás, no hay, eso es cosa del fútbol, yo no tengo que pedirle disculpas, ni él a mí, eso ya está, él reaccionó, reconoció, yo reaccioné, y está, no es como cuando Leo, Tucho, eso no, yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo, y... y conozco, conozco por buena fuente la persona que es Aguirre, así que, eso queda ahí en el partido, como anécdota, y no hay que dramatizarlo, es cosa del fútbol. ¿Qué dijo la familia, Gato? ¿Has tenido la posibilidad de conversar con los padres, con los niños, qué dicen todo? Mis hijos se pusieron a llorar, pues no fueron al partido, preocupados, yo pensé que era por la pelea de los policías, era porque me habían sacado nomás, y mi padre sorprendió, porque dice que nunca me he visto tan bravo. Tan bravo, pero ahí está, papá Gato Mayor tiene que conocerlo a Gato, hijo, mirá vos, las cosas. Gato, yo quiero en esta parte agradecerte por la entrevista, pero antes la pelota quiere decir algo, quiere decirle algo al Gato. Sí, yo quería preguntarle algo al Gatito. Gatito, ¿usted sabe por qué lo expulsaron también al profe Quintero? Ah, ¿por qué lo expulsaron al Quintero? Le mandó puñete también, porque yo no lo vi. No, no. ¿Por qué fue? La expulsión de Quintero fue injusta, eso sí hay que decirle. Sí, él vino a reparar, él vino también a hablarme, a que yo me calme, y lo que pasa es que siempre, ya lo tienen, lo tienen pichado, Gustavo hace algo, después era igual a Malvestiti, y bueno, creo que esta vez se equivocaron más que nunca, porque fue uno de los que fue a calmarme a mí, a todos los compañeros, al que sigamos jugando, porque él quería que sigamos yendo para el frente, y bueno, siempre se equivocan cuando se lo hace. Yo quería felicitarlo, Pedro, al Gatito, a los dos equipos, fue un buen partido, un buen espectáculo, se venía lo que ya se estaba preparando, la calentura, pero de ahí no pasó a más, el público la pasó bien, estuvo todo bonito, y yo creo que la revancha va a estar mejor, así que felicidad del Gatito, y siga para adelante. Gracias, gracias, la pelota te dice, y la próxima pelota, choquese con el Gato, no se deje pasar. No, con mi mano, hubiera evitado todo eso. Claro, claro, Gato, admiración para vos, y qué pena que no vas a poder estar en el próximo partido, gracias de verdad por darle alegría al fútbol como jugador, fue una entrega total, y como te dije, tú lo has reconocido, eso es lo bueno, eso es lo caballeroso de reconocer uno, decir, me equivoqué, fueron calenturas, más allá de pedir disculpas o no, eso pasa por lo personal, pero lo importante fue que le pusiste el ají al majadito, o como el huevo, o sea, no hay majadito de pato sin su huevo, o sea, y no hay clásicos sin estas cosas que le dan su picantito nomás, Gato, muchas gracias, de verdad, de parte de todos los que amamos el fútbol. Bueno, Pedrito, gracias, saludos a todos, y bueno, esperemos que hablemos la próxima, pero no, no he involucrado en estos actos, y bueno. Gato, te queremos ver en la selección, en serio, te queremos ver en la selección. Estoy tranquilito, estoy tranquilito, déjeme. Pero pregunto, el gato a los 37 años, ¿está para la selección? Yo estoy disfrutando de momento en Blooming, estoy feliz, no me distraigo por nada, estoy disfrutando de estar en Santa Cruz, no me quiero amargar si me convocan o no me convocan, eso, eso, hay un cuerpo técnico que decide quiénes son los mejores para ello, quiénes tienen que jugar, y nosotros tenemos que apoyar, ya sea adentro, afuera, de donde sea, pero déjeme disfrutar en Blooming, que para mí todo ha sido alegría este año, y esperemos que se continúe así, ¿no? ¿Alguna recomendación a Jorge Ruth que te va a suplir en el próximo clásico? Ninguna, él es un muy buen arquero, no tiene que demostrarle nada a nadie, y cuando uno está tajando y sabe que tiene una persona así atrás, duerme tranquilo, ahora me ha expulsado y me quedo muy tranquilo, no solo yo, sino todo el equipo, Gustavo, y seguramente lo va a hacer bien como siempre lo ha hecho. Sé que no tengo que decir esto, pero para final no puedo guardármelo, la hinchada de Blooming te quiere porque ahora estás jugando en Blooming, pero quienes somos hinchas de Oriente tenemos un muy buen recuerdo, futbolístico el Gato Fernández, y bueno, a ver si cuando llegue la despedida, puedes jugar en los dos equipos Gato, muchas gracias. Bueno, gracias, yo tengo recuerdos lindos en todos los equipos, fue el equipo donde debuté, pero bueno, vamos a pensar también en seguir jugando, estoy en el club que quería, que me da todas esas condiciones, de las cuales mis hinchas son hijos, bueno, mis hijos son hinchas, y estoy disfrutando, y pienso, si Dios quiere terminar mi carrera en Blooming, y bueno, quién sabe, jugar un clásico y poder despedirme de esa manera, ¿no? Gato, que Dios te bendiga, muchas gracias, muy amable. Chao hermano, chao, chao. El diálogo exclusivo, lo seguimos por favor con la cámara, ahora lo seguimos a José Carlos El Gato Fernández, sigámoslo, ahí está El Gato, tiene compromisos también que cumplir, pausa y volvemos enseguida, la pelota va a seguir hablando, vamos con música, y arriba pelota, bolota.